Guaymón, una tordilla, Gran Guaymón. Atentos, y se dio a la partida en la primera carrera del programa. Tiene ligero retraso, la llegó a número 12, la llegó a latita y se queda a unos seis cuerpos de la punta. La punta por la parte interior, la llegó a Princesa Valesca, viene a dominar y saca tres cuerpos de ventaja a Princesa Valesca. La interesanza, corre en el segundo, Miscolay viene por fuera para el tercero, mientras que Patenavilla corre en el cuarto, Gran Guaymón corre en el quinto lugar y desde el fondo trata de recuperarse la llegó a latita, dominándoles la carrera y con bastante ventaja, intentándoles, imprestada, la llegó a Princesa Valesca, Princesa Valesca con siete cuerpos de ventaja. Está dominando claramente la prueba en el segundo, Lito del Sansa, la llegó a Lito del Sansa, corriendo en el segundo, Miscolay pasa al tercero y desde el fondo viene moviéndose bastante. Está en la lluvia de Bieles y Blas, cuando entraron ya a la recta final, a Princesa Valesca, dominándoles la prueba, es la primera carrera del programa, ahora insiste Lito del Sansa por la segunda línea, corriendo fuerte y de Beautiful Black por la parte interior, corriendo para el tercero, pero domina claramente Princesa Valesca, faltan cien metros para la llegada, viene corriendo fuerte Lito del Sansa y de Beautiful Black, pero domina Princesa Valesca, les gana Princesa Valesca. La número tres, en el segundo Lito del Sansa, tercera de Beautiful Black, que en el cuarto, arribó en fuerte atropellada, pero tardía la tita. Luego, arriban de Van Huaymon, en el antepenúltimo lugar, el penúltimo Pantena Bella y la número cuatro, Miss Coral, arribó en el último lugar.